Debe haber una razón para que tu corazón se alejara sin años y palabras de rencor olvidaste mi tiempo, mis sentimientos no se afiadaron de mi cuando te miraron partir dejaste una relación sincera y de mucho amor que te he dado lo mejor, sabes que tengo razón no me arrepiento, pero no entiendo el por qué no estás aquí para hablarte, hacerte reír llegará el momento que sigas mis besos no serán posibles, dártelos de nuevo todos los recuerdos de mis pensamientos quedarán borrados con un hasta luego si te digo en llanto que nada se siente es porque no he podido sacar de mi mente todos los recuerdos de mis pensamientos quedarán borrados con un hasta luego